¿Cómo es el tema de sacar un cangrejo? Está bueno, sacas 4 kilos, 5 kilos cada uno ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Mi nombre es Jorda Mejía y ¡empezamos! Bueno, gente, el día de hoy nos vamos a dirigir a una nueva aventura, a una nueva ruta y espero les guste todo el contenido que se está trayendo de ahora en adelante. Mil disculpas por esta ausencia que he tenido en el canal. He tenido algunas cosas personales, he tenido cosas del estudio, cosas del trabajo también, así que les pido mil, mil, mil disculpas. Pues nada, ya saben, darle like, suscríbanse, comenten si es que este tipo de contenido les está gustando y pues, bienvenidos a esta gran familia. Algo breve, algo súper, súper chiquito para que ustedes lo vayan descubriendo con el pasar del video es de que vamos a ir a Lagunas, que queda aproximadamente a una hora de Chiclayo, del punto de partida de mi ciudad natal, aquí en Perú. Entonces, vamos a ir en una ruta en bote desde Lagunas, que es una playa, hasta Punta... Bueno, vamos a recorrer 5 kilómetros en bote de Lagunas hasta un punto que va a aparecer ahorita mismo ahí en el apiche, en el cual nos vamos a enrombar. Entonces, después vamos a volver caminando 5 kilómetros en un trecho de lo que es pura playa, entonces vamos a disfrutar muy bonito esta aventura, vamos a meternos a bañarnos también al mar, así que espero que de verdad lo disfruten y pues, les interese este tipo de ruta, así que ¡vamos! ¡Gracias! Bueno gente, acabamos de llegar a la playa de Lagunas, como les había dicho hace un momento, es una hora, hora y media aproximadamente desde Chiclayo, entonces ahorita estamos ya a punto de subir al bote y vamos a ir 5 kilómetros al sur, entonces vamos a acabar más o menos, no sé si se logra ver en la pantalla, como una quebradita, ya, esa es la Bocana de Saña, ya, ya abrigo el nombre, ya saben que las redes de este grupo de Lambayeque Trail va a estar apareciendo por estos lugares, así que vayan, pregúntenle cuánto está el tour, cómo es este tour, hay diferentes tours también, hay caminatas, hay diferentes cosas muy bonitas que se puede disfrutar con tu amigo, con tu amiga y con personas que aún no conoces y pues puedes conocer, así que, ya saben gente, vamos a incentivar mucho el turismo aquí en la ciudad y pues en todo el país si es necesario. Nos vemos allá arriba en el mar. Bueno gente, hay una pequeña mala noticia. Si ser estúpido fuese ilegal, tú pasarías toda tu vida en la cárcel. El tema es el siguiente, pues, ¿no? Si ustedes pueden ver, el mar está un poco agitado y según lo que nos dice el capitán del bote que nos iba a llevar, las olas están a un aproximado de 3 metros de altura, entonces en un mal equilibrio eso nos puede fallar en contra y ese es el riesgo que no se va a tomar porque, pues, hay personas que no saben nadar y entonces hemos decidido con todo el grupo ir caminando y volver caminando. La idea es pasarla bien. ¡Hablamos! ¿Cuánto es el aproximado, más o menos, que sacan de cangrejos? ¿Cómo es el tema de sacar un cangrejo? Está bueno sacar 4 kilos, 5 kilos cada uno. No, que ahorita están movidas las mareas, pueden estar bien pequeñitas, ¿no? Sí. ¿Es esa parte nada más sacan ustedes? No, por ahí todavía hay más. No, porque como estamos moviendo, todo es donde hay peña. Ah, el peña. Sí, la peña está el peñón. Es una cosa nueva que se aprende cada día en cada viaje. Interesante. Hay muchas personas justo ahorita en las peñitas que están sacando cangrejos y de verdad es algo muy interesante que de esta playa salgan cangrejos. Dice que en un día regular sacan de 5 a 4 kilos, entonces es un buen monto. Solamente que ahorita como el mar está agitado, están como que sufriendo un poco, pero esperemos de que todo les vaya bien. Ahorita ya estamos en la parte del risco. Bien, ya. Ahora faltan 2 o 3 kilómetros más de caminata para llegar a la Bocana de Saña. Así que vamos a seguir con la travesía. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Bueno gente, acabamos de llegar a la Bocanada del río Saña. Es exactamente donde desemboca el río Saña, justo en el litoral peruano. Nunca había presenciado el tema de cómo desemboca un río en el mar y todo eso. Así es la naturaleza. Vemos que hay una fuerte corriente de parte del río que ingresa y se une con las aguas saladas. Es como que una unión entre aguas saladas y aguas dulces. Vamos a disfrutar un poco del paisaje. Va a estar bonito. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado toda esta travesía en esta playa muy bonita que hemos ido a visitar. Ya saben que mis redes sociales se encuentran por este lado. Y pues nada, vayan a seguirme para seguir conectados con todo lo que estamos haciendo aquí en el canal. Se vienen muchas cosas nuevas y pues nada. Y también, si es que conocen de alguna empresa de turismo o conocen de algunos lugares turísticos nuevos aquí en Lambayeque o en otro lugar. Si saben el contacto para poder hacer conocido este lugar, pues no olviden darme un DM ahí en mi Instagram y nos ponemos en contacto y hacemos todas las gestiones. Ya saben que esto es para mover más el turismo aquí en la región y que todo sea de bien. Así que ya saben gente, no dejen que nada ni nadie les diga que tengan que hacer. Así que ustedes hagan las cosas que a ustedes les gusta. Muchísimas gracias, yo soy Giorno Mejía y esto es Hasta la Próxima. ¿Cómo es el tema de sacar un cangrejo? Está bueno sacar 4 kilos, 5 kilos cada uno. La cámara, hola. Hola. ¡No! ¡Eh!